Muy buenos días. Mira, os voy a preparar unas lentejas con carillas y entonces los ingredientes son los siguientes. Mirad, vamos a poner las lentejas, como unos 300 gramos de lentejas y más o menos la mitad de carillas. Luego, pimienta negra, sal, 350 gramos de tomate frito molido, un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, en este caso tengo una que es grande que la voy a aprovechar, porque la gasté ayer un poquito y voy a gastar el siguiente. Un puerro, un vasito de vino blanco, tres hojas de laurel, tres ajos y pimentón de la Vera. Este pimentón que es de aquí, de Madrigal de la Vera, que es buenísimo. Bueno, y ahora os digo los pasos a seguir y estos son los ingredientes. Se me olvidaba que no os lo he dicho. Y una patata pequeñita, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Mirad, le he puesto todo picadito, la cebolla, el puerro, los pimientos. Le he puesto todo picadito y ahora, le he echado las tres solitas de laurel, le vamos a echar sal. Como siempre, esto como siempre. La sal es para que sude bien la cebolla y el puerro. Ahora se dice, le vamos a echar también la pimienta negra. Echamos pimienta negra, le voy a coger el gustito. Bueno, y ahora ya vamos a... a remover y a coger. La cosa que os voy a decir, esto cuando esté ya sofrito bien, se le va a apartar las hojas de laurel, se las quita y se reserva ahí. El resto, como siempre. Cuando esté ya con el tomate y con todo esto, el sofrito, con el vino, se pasa todo por la batidora. Por eso tampoco hace falta que lo piquéis muy menudito ni nada. Esto se sofrió bien y luego la batidora. Bueno. Como veis, esto va quedando. Ahí. Ahí tenéis, ya se va haciendo el sofrito, ya va bajando la verdura. Y ahora ya os diré lo que hay que echar al siguiente. Ahora seguidamente ya os digo lo que hay que echar. Bueno, ahora echaremos el vino. Y ya sabéis que hay que dejarlo un par de milímetros, dos o tres, para que va a poner alcohol. Bueno, ahora se echa el tomate. Los 350 gramos de tomate. Echadlo aquí. Y a seguir. Se mueve y que siga esto cociendo. Se le añade un poquito de agua. Esto es para que no se pegue el tomate en el fondo. Porque si no, se no puede pegar. Un poquito de agua se remueve. Y a seguir cociendo. Lo tendremos como unos siete minutillos, cinco, de cinco, ocho minutos. Bueno, ya que lo he tenido unos seis minutos cociendo, lo voy a batir todo en el vaso batidor. Se echa un vaso, se bate bien y se reservan las tres hojitas de laurel aparte. Eso no se bate, ¿eh? Bueno, he de deciros que antes de pararlo, hay que echar el pimentón de la vera. Un poquito de pimentón que viene así. Viene ya con agujeritos. O este es para las cucharas. Para cogerlo con la cuchara. Se recha. Un poquito de esto. Y arreglado. Y ya nada más que moverlo un poquito. Moverlo un poco. Eso, ¿eh? Un poquito movido y se me paran. Y ahora se pasará el vaso batidor. Y ya se bate. Y ahora ya se explico los pasos a seguir. Los siguientes pasos. Como se ve, este que está por aquí un poquito pegado. Bueno, ahora ya que está todo molido, lo volvemos a echar a la cazuela. Todo esto molido es echar a la cazuela. Y ahora lo primero que vamos a echar van a ser las carillas. Las carillas tardan más en hacerse. Yo no le he puesto en agua nada, ni las carillas ni la venteja. Entonces, echaremos las carillas. Un puñaito de carillas. Y esto le echaremos ahora agua. En el mismo vaso batidor le he echado el agua y le echaremos agua. Y lo pondremos a cocer. Una vez que empiece a cocer, os voy a explicar. Una vez que empiece a cocer, esto lo vamos a poner a medio fuego cociendo. Y le marcaremos 90 minutos de tiempo. 90 minutos. Porque la carilla tarda más en hacerse. La carilla con 80 o 90 minutos está hecha. Pero las lentejas son 50 minutos. Entonces, ¿qué hago? Pongo 90 minutos. Y cuando quede 50 minutos de cocción, de esos 90 minutos, echaré las lentejas y echaré la patata hecha a trozos, ¿vale? Y ya os sigo explicando luego. También se echarán ahora las tres hojitas de laurel que tenía reservadas. Aquí van dos. Y la tercera. Echaremos las tres. Y esto, hasta el final, ya se queda aquí para todo. Así que esto, una vez que empiece a cocer, se pone a medio fuego cociendo y se le pone su tapadera. Y cuando quede, ya os lo he dicho antes, que no se os olvide, cuando quede 50 minutos se echará la lenteja. Como veis, ya ha empezado a cocer. Y ya le he puesto a fuego lento. Le he puesto al 5. Vamos, a medio fuego. Y le he puesto, como veis aquí, 90 minutos de cocción. Entonces, eso hay que irlo controlando. Le pongo su tapadera, una vertudina así. Bueno, como veis, ahí se va cocinando. Está muy bien. Va cogiendo el caldillo espesito. Luego habrá que echarle más agua, claro, con la lenteja. Pero ahora ahí va de lujo. Venga, pues así, a seguir. A seguir para adelante. Se le pone su tapadera. De seguir para adelante. Mirad, una cosa que le voy a echar para luego adornar el plato y le dará más sabor también. Son unos tres pimientitos formicableños que tengo siempre aquí en casa, congelados. Porque cuando es la temporada, cojo alguna y los congelo para cocinar todo el año. Y entonces, pues, le voy a echar de estos coloraditos, ¿no veis? Con mi cabello. Ahí le meto tres pimientitos que le dé sabor. Y luego ya para adornar el plato. Más que nada. Que no hace falta echarlo, ¿eh? Que tampoco es imprescindible. Pero bueno. Bueno, ya que quedan más o menos 50, 50 minutos, le echo la patatita. La patata. Una patata pequeña. Nuevo un poquito. Y acto seguido, le echaremos las lentejas. Las lentejas las vamos a echar. Las lentejas las echamos. Eso es. Lo movemos un poquito. Lo movemos un poquito y le añadimos agua acá. Agua calentita. A ver, no pierda el ritmo. Ahí. Y ahora le hay que estar agua caliente. Bueno, le echamos agüita. Ahí se haga. Le vamos a echar un poquito más. Porque la lenteja sube luego. Bueno, de momento ahí. Si veis luego que tenéis que añadirle un poquito más de agua, le añadís. Le vamos a echar un poquito de sal. También. Un poquito solo. Vale. Y luego ya, cuando queden tres, cuatro minutillos, lo corregís de sal. Lo rectificáis. Si veis que le hace falta sal, pues le echáis un poquito. Y si veis que le baja el agua, que no se quede muy secas. Le vais a añadir un poquito de agua. Pero vamos, yo creo que poquita agua se le va a añadir. Bueno, ya empieza a cocer con sus lentejas y las carillas. Le ponemos la tapadera. Moverlo cada ocho o diez minutillos. Lo moveis de vez en cuando, tocando el fondo un poquito, para que no se nos peguen las lentejas. No creo que se peguen. En esta cazuela no se suele pegar, pero hay que moverlo a menudo, ¿eh? Para prevenir. Y entonces ahora ya se quedará, ¿veis? Quedan aquí. 48 minutos, pues hala, hasta que acabe. Y luego ya, os presentaré el plato, cómo ha quedado. Que veis que falta un poquito de agua que queréis añadir un poquito, lo añadís. Y lo probáis de sal, cuando queden unos cuatro o cinco minutos. Bueno, como veis, así ha quedado el plato. Ha quedado buenísimo. Exquisito. Pues venga, hasta otro vídeo. Darle a me gusta si os gusta. Chao.